Música Entro con pistolita y me mato Mira tiene una granada para donde estaba yo Hue puta lechudo Me entro a pistolita Yo disparando de la cintura y no lo pueden matar ¿Te parece? Ay loco Coño no dispara al lado mío Hijo de puta Coño que la diga los pana A río Qué bien ¿no? Me entro a la cintura Me entro a la cintura Música Te voy alrewndor Aquí se vähän Pero he laughed Música El Ringo por atrás, otra vez. ¿Quién es? Coño, pero ¿y entonces? Marico, nadie hace nada. ¡No, marico! Sí, te río. No, ya. Te río, te río. Qué maravilla, este golpe está tan horrible. Coño, atrás, atrás. No sé dónde está. No, mira. No, ya. El Ringo. Los frío. ¡Suscríbete al canal! 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 Coño, es la madre con el higueputa ese Coño, déjame pasar, mordito Cuidado, ve que hay un sniper, no te asome Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y me mató también Claro, porque él sabe que yo estoy ahí, famo, tú también Pero es que tenga esa precisión Y yo disparándole, mordito Yo hago eso y me mata Yo hago eso y me mata Fíjate, eso es lo que yo te estoy diciendo Hago exactamente lo que hace él Corriendo como loco, porque digo corriendo como loco Se paró, ¿cómo que me pegó dos tiros? Claro, porque esa arma ni siquiera dos tiros Pues si soy yo, son... Si soy yo, marico, tengo que meterle 20 Las 20 balas para poderlo matar Coño, lo maté, higueputa Pero me mató también, que mierda Marico, Dice tiene que agarrar el Frostbite Marico, metérsela por el culo Fino, hay destrucción, fino Pero ya en esto Yo no compro el juego porque es bonito O se caga un edificio Ah, bueno Vete a pagar los dudis Vamos a reír, por la marico Ya me aborrecié el juego Sí, ya me aborrecié el juego, mordito Ya me cansé Muchos chances Le di Coño, mamagüevo ¿Me vas a trancar aquí? Venga acá, mamagüevo Que te vas a morir Porque te vas a morir Mardito, deja de correr, pana Esa mierda Coño, mamagüevo Dios Está arriba Hay dos, dos, dos arriba Yo lo maté Hay otro Hay otro, ahí tiró la granada Lo voy a subir por este lado Para ver Coño Me jodieron del otro lado Ahora Voy a caer por este lado Coño, coño Van de ciego Y ti vas a morir , si viva No, no, están arriba Voy a caer por este lado Le di una puñalada ahí al último Bueno señores, yo me voy ¿Pero por qué te vas mamá huevo? No, mamá, no disfruto loco, no disfruto ¿Cómo que no? El mejor juego del mundo Dicho por usted mío, fam Eh marico, dije que me jugó el mundo antes del parche Después del parche es una mierda Ahí se lo puede meter, da ahí puede agarrar este juego Y se lo puede meter por el culo si le da la fucking gana huevo Una mierda loco Ahí, ahí, ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!